Andrés, ¿cómo le va? Ahora sí lo saludamos desde aquí, desde Winsports, desde aquí, desde su país. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Saludo para ti, para todos los colombianos, un abrazo. En casa, cuidándonos bastante. Bueno, Andrés, cuéntenos, ¿cómo lo está viviendo? ¿Cómo son las sesiones de entrenamiento? ¿Cuál es la tecnología que también se está usando en México para mantenerlos ustedes ahí bien conectaditos, entrenados, para cuando puedan volver a la competencia? Utilizamos estos medios por intermedio de las redes sociales, gracias hoy a la tecnología y a las aplicaciones que nos permiten estar en contacto día a día. Entendamos en horas de la mañana con un plan específico de parte de nuestro preparador físico, los reactadores, y todos al pendiente de seguir todos muy atentos a la rutina para cuando se den regreso, llegar a la mejor manera posible. Claro, y eso esperamos todos, llegar en la mejor manera posible. Hablemos un poquito, Andrés, de su actualidad en León, segundo, en este momento de la Liga Mexicana, con dos colombianos que están en Selección Colombia, como Yairi, que también William, ¿cómo está la actualidad del equipo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha llevado esta temporada que se ha cortado un poco? ¿Cómo ha estado? Bueno, la actualidad del equipo ha sido muy buena. Como lo acabas de mencionar, somos segundo a un punto del primero. Yo creo que las cosas a nivel grupal han venido mejorando muchísimo. Siempre hemos estado en los primeros lugares, nos hemos hecho importantes. Tanto William como Yairi han tenido muy buena participación, siendo importantes, y jugadores destacados en el equipo. Yo en lo personal vengo recuperándome satisfactoriamente de una grave lesión que tuve a finalizar el torneo anterior. Ya me encuentro en mi última fase y con Dios por delante, pues, espero regresar de muy buena manera para seguir siendo importante para el equipo. Andrés, precisamente le quería hablar un poquito de ese tema. Usted se viene recuperando de esa lesión de la cual nos hablaba. ¿Cambia un poco la rutina de entrenamiento ahora que usted la tiene que hacer telemáticamente? ¿Son ejercicios distintos? ¿Puede entrenar a la par de sus compañeros? Pues, en este momento me encuentro en la última etapa de recuperación. Tengo a disposición un redactador que me sirve para mi recuperación. Y, por eso te digo, pensando un poco más en mí, siendo egoísta con todo lo que está pasando, este tiempo juega a mi favor debido a que me da mucho más tiempo para seguir recuperándome, ya que me encuentro en, digamos, en etapas finales de mi recuperación. Ya voy a estar mucho más cerca de la competencia cuando el equipo reingrese. Y si el tiempo sigue transcurriendo, pues, sigo avanzando mucho más y espero estar recuperado lo más pronto posible para aportarle al grupo. Venga, Andrés, usted que está en el León con dos jugadores que seguramente van a estar en la convocatoria, ¿le dan esa motivación también como decir, bueno, ya vieron a Jairo, ya vieron a William? Hombre, también pueden verme a mí para llegar al combinado nacional. Pues, fíjate que es un tema del cual yo no hablo mucho por respeto a la selección, porque es un sueño que yo tengo y vengo trabajando para ello. He tenido acercamiento, también lo tengo que decir. Y claro que sí, el tener dos compañeros que se encuentran en el nivel de selección, eso para mí es motivante y gratificante también. El saber que cuando se mira hacia el Club León, únicamente no lo miran a ellos, también me miran a mí. Como te digo, ha habido acercamiento, eso me motiva mucho más. La verdad que de parte del cuerpo técnico de la selección aprovecho para darle gracias, porque también han estado al pendiente de mi recuperación. Visitan frecuentemente al club, a los jugadores que estamos acá. Y espero con eso por delante que mi trabajo primeramente que todo me dé para tener una muy buena recuperación. Y por qué no llegar algún día a tener esa gran oportunidad de estar en selección. Claro, y seguramente lo han visto todos estos hombres que están al lado de Carlos Queiroz.